Hola, estáis en Tampstar Audio y hoy vamos a mostrar el trabajo que hemos realizado en este Audi A5. Venid, que os enseño. Bueno, pues en este coche lo que hemos hecho es instalar una pantalla de multimedia, de las nuevas que están sacando con Android, y la diferencia que tiene al otro vídeo que tenemos es que este era un poco más complicado, bueno, bastante más complicado. La otra era una radio normal, tenía auxiliar, ¿vale? Este coche, aparte de tener el sistema Van Gogh for Usen, el otro problema que tenía es que no tiene auxiliar, ni AMI ni entrada auxiliar. Entonces nos ha costado bastante más hacerlo y, bueno, lo hemos conseguido, ¿vale? El resultado al final es muy bueno y hemos conseguido el objetivo. Esta pantalla, pues como veis, el aspecto, el que conozca el salpicador de este coche ya ha cambiado bastante, ¿vale? Esa es una pantalla bastante grande, el warning está aquí atrás escondido, ¿vale? Ahí está. Y, bueno, pues aquí, por ejemplo, estaríamos escuchando y viendo la pantalla original. Aquí te viene, pues, para hacer rellenar la pantalla, te viene la hora y demás. Una vez que queramos acceder a lo que es la radio que hemos puesto, tenemos que dar aquí donde pone CD, ¿vale? Y ya accedemos directamente, ¿vale? Esta pantalla, pues es como otras que somos enseñanzos en los vídeos. Es una radio Android, tiene aquí, pues, para app, para ver las boards, setup, bluetooth, el phone link, navegador propio, ¿vale? Luego en media puede poner USB y demás. Podría poner cámara trasera. Podría instalar aquí las aplicaciones. Este cliente, de momento, no ha querido poner CarPlay, ¿vale? Y entonces no lo tiene, ¿de acuerdo? Pero, vamos, se podría poner, porque CarPlay, como sabéis, al final es un programa que instalamos en la radio, ¿vale? Y un interface, ¿vale? Aprovecho para decir que también estamos comercializando ya los nuevos CarPlay Wi-Fi, ¿vale? Ya los hemos probado, están más que testeados y ya los podemos empezar a recomendar. Tenemos el de cable, ¿vale? Sale más económico y luego tenemos el Wi-Fi también. Es más práctico. El problema es que para un viaje largo, el de enchufe, pues, te va cargando también el teléfono y el que tiene Wi-Fi, pues, el teléfono, sabéis que la batería, como tengáis el Spotify o tal, se va rápido, ¿vale? Y, bueno, no queremos explicar mucho más la radio para no haceros perder el tiempo, pero, si queréis verlo, tenemos otro vídeo de una radio similar en otro Audi A5, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado el vídeo, des a like y, ya sabéis, cualquier consulta, WhatsApp, correo electrónico, teléfono o podéis venir aquí, a Tamskar Audio. Espero que tengáis buen día. Gracias.